Bienvenidos al canal significados. David quiere decir el amado, el estimado, el que es apreciado por todos. Es el nombre del rey de Israel, venerado por la iglesia católica. Tiene un uso muy extendido en toda la parte occidental debido a la iglesia cristiana. Su significado etimológico es el mismo que el nombre de amador. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.